Noche de Teipas, la fiesta va a comenzar Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer La buscaba en Namibia, en los Alpes, Cielos y Ancelice He cruzado los mares y de paso subí a la Torre Eiffel Caminé por Manhattan y llegué al Enfanteste Oh no, 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 y como tú no hay en esta vida Como tú no hay que me comprenda y no Y como tú no hay que me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Para mi travesía, a buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona, en Los Ángeles y en Kuala Lumpur Recorrí Bariloche y no pude encontrarlo en el Bebe Y de paso por Tokio yo viajé en el Chinchancen Oh no, 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 y como tú no hay en esta vida Como tú no hay que me comprenda y no Como tú no hay que me acariciar Oh yeah, 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 Risa en las nubes del cielo, besa las olas del agua Gime con la madrugada, ama sin pedirme nada que tú me gustas Como tú no hay quien me comprenda Y como tú no hay quien me acaricie Ni en la China ni en la Siberia Como tú, nadie como tú Como tú Como tú Como tú Como tú no hay quien me comprenda Y como tú no hay quien me acaricie Ni en la China ni en la Siberia Como tú Como tú no hay quien me comprenda Como tú no hay quien me comprenda Y como tú no hay quien me acaricie Ni en la China ni en la Siberia Como tú Nadie como tú Como tú Como tú Como tú Nadie como tú Como tú No hay quien me acaricie Como tú Nadie como tú Como tú Como tú No hay quien me comprenda Y como tú No hay quien me acaricie